Vas a ver en el segundo tiempo ya cuando la luz empiece a desesperarse un poco, se va a abrir el partido y van a tener posibilidad de los dos. Barzo tiene la salida, otra vez cae. ¿Qué hago? ¿Confío o no confío, Mavrino? Y el CAI metió una el otro día, ¿no? Hay que darle el crédito. Y habría que ratificarle la confianza porque sería el campeón defensor de los pronósticos. Te lo pienso 10 minutos más. Se adelanta Araujo. Aparte, el dato que tiraste Mavrino en la previa es tremendo. Me condicionó, ¿eh? Los 0 a 0, claro. Braguieri adelanta. Trigió a todos, te digo, ¿eh? La mona de arriba, ¿no? Lanús, Lanús con la pelota para González. Va González, va el pulvito. Hacia afuera para Romero. Métase Bencho, métase. Romero para González, vuelta para Romero. Gana la posición por arriba de Monetti. El centro no puede. Silva. Benite. ¡Gol! Romero. ¡Gol! 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 De Lanús, de Lanús, de Lanús, de Lanús, de Lanús. Y si es gol de Lanús, es gol del Bencho. De Silvio Romero. Tremendo. Tremendo como le rompió el arco al Mono Monetti. Una jugada que él había iniciado. Porque él fue a tocar. Porque él aprovecha la devolución. Y porque después levanta la pelota por arriba del Mono Monetti. Nadie puede cabecear. Llegó a la pelota allí. Estaba picando. La agarró de Zurdo. La empalmó. Le rompió el arco al Mono Monetti. Chino, chino. Mencho, Mencho. Dígale como quiera. Dígale goleador a Silvio Romero. El autor del primer gol. El goleador del campeonato. Lanús llega a la punta. Al menos por ahora la nusueña. Tiene motivos. Tiene argumentos. Al menos tiene un gran goleador. Se llama Silvio Romero. Vive en Lanús. Juega para el Granate. Hace que Lanús le esté ganando 1-0 gimnasia. ¡Qué bonito gol! ¡Qué buena pared! Hicieron Romero con González. Y la inició Romerito y la terminó él. Romero González, González Romero. Tiró al centro. Benítez cabeceó. Hubo un rebote. Romero volvió debajo del punto del penal, más o menos, para que ustedes se ubiquen. La agarró de voleo y la clavó por arriba del travesaño. Fue un verdadero golazo, más que nada la jugada previa. La inició Romero y la terminó Romero. ¡Para Oreja! Oreja mete la pelota al área. Cierra el Chaco Martínez. Y en la contra viene Melano. Melano domina y avanza. Melano quiere, busca por fuera. Sigue Melano. Retrocede. Juega atrás. La pelota vino para la ubicación de González. Gana el pulpito. ¡Qué bien! González, qué bien pasó. Entre dos. González, ¡uy! ¡Qué jugado! ¡Es un golazo! Melano, es un golazo. Melano, 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 Melano. Monetti. Monetti, rebote de González. Pelota para allá. Le va a pegar Víctor. ¡Allala! Monetti, gol. ¡Gol! ¡Gol de la nube Víctor Ayala. Le rompió las manos a Monetti. Parecía que el arquero respondía, pero las manos no estuvieron bien puestas. O al menos ese remate era muy fuerte. Nada pudo hacer Monetti, que insisto, la desvió. La mortiguó, pero no pudo impedir que se meta. ¡Segundo grito de la noz! Empieza a liquidar la historia sufriendo mucho. ¡Cierto! Pero llega el gol necesario de Ayala. Ayala, si podés, le dijo Víctor. Al arquero Monetti, que era figura que había tapado un mano a mano con Melano. Segundos antes. En 32 parece liquidarse la historia. La noz le gana en su fortaleza. 2 a 0 gimnasia. Y tiene ambiciones de campeón. Aquello del vaso medio vacío y medio lleno quiere llenar la copa. ¡Ir ser campeón, la noz! ¡Ir el título! ¡Todavía se puede! Gritan en el sur. ¡Gol de Ayala! La noz 2. ¡Gimnasia 0! El gol tendría que haber sido antes. Porque un gran pase, una gran jugada de González, lo dejó solo a Melano. Melano encaró al arquero, achicó muy bien Monetti. Dio un rebote. La pelota quedó en el borde del área y le cayó a Ayala, que le pega realmente muy bien de primera distancia. E hizo un gol realmente muy bonito.